Vamos a ir disfrutando de paseo caribe, un carrocito maravilloso Esto es en la mañana, señores, pero mi próxima invitada a mirar un saludo suficientemente es Sandra Lalevina y me encanta mi familia, me encanta mi familia, me encanta mi familia, me encanta mi familia, todo lo que hago lo hago familiarmente que me hizo el video, 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 me saludo desde acá Hola, se llama José Y estoy muy agradecida a Dios por esto que yo, 19 años fuera de mi país Y acabo de llegar hace 3 meses y llegar aquí a grabar, yo soy mi sustento y haciendo esta promoción en mi país Y me hizo sentir muy bien, y se hizo el video ¿Cuál es la que fue usted? Yo soy mi sustento, arreglada por Pacho Voltaño, un gran autorista Y te saludo desde acá, y también a saxotonista Santiago, Roberto Santiago Así que gracias a todos ustedes que nos apoyan desde Estados Unidos, Arizona y Puerto Rico Lo pueden suscribirse en Instagram también, bueno, todas las plataformas musicales A más a 10, si te ponen plataformas musicales, también en Facebook, pues salen aquí Por si ustedes suscriben, también en Instagram, pues salen aquí Bueno, perfecto, ahora vamos a escuchar en la voz de Sandra Lorenzi Dios es mi sustento ¡Fuente el aplauso! Tú eres mi sustento, a mi vida de aliento Tu espíritu se deja sentir como aliento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo La provisión del cielo El Dios que me desata Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La tempestad se cae Mi alma Dios es mi sustento, a mi vida de aliento Tu espíritu se deja sin ti como el viento La fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo Mi provisión del cielo El Dios que me desarta Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La tendrá estar cerca El Dios Dios ¿Quieres que te hace sentido a tu vida? El Padre y el protector